Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenidos a Noticias y mucho más para nosotras, para mí, que estoy hoy solita. Como siempre es un honor poder acompañarlas, acompañarles e informarles. Yo soy Ginecten Comprez, nuestros saludos para ustedes que nos ven aquí en el país, también en el extranjero y por supuesto en vivo por Facebook y YouTube. Iniciamos de inmediato. El Consejo Nacional de la Magistratura entrevistó este jueves a los primeros 20 de 65 aspirantes a sustituir a cuatro jueces del Tribunal Constitucional. Wilkin de la Cruz nos tiene los detalles en vivo desde el Palacio Presidencial. Buenas tardes, Wilkin. Muchísimas gracias, Ginect. Buenas noches. Efectivamente, durante las primeras 20 entrevistas a candidatos a sustituir a los cuatro jueces del Tribunal Constitucional que cumplieron su periodo de nueve años, salió a relucir durante una de las entrevistas el cuestionamiento que le hizo el consejero Víctor Fadul al jurista Manuel Ulises Bonelli por supuestos vínculos con allegados al expresidente Leonel Fernández. También hubo la defensa de la virtualidad por parte de la Suprema Corte de Justicia. Esta defensa la asumió el consejero o miembro del Consejo del Poder Judicial y también aspirante a una de las Cortes, el magistrado Fernando Fernández. Durante este día fueron entrevistados 20 aspirantes, repito, y cada uno tuvo cinco minutos de ponencia libre. Posteriormente, los consejeros les hicieron algunas preguntas. También llamó la atención que por un momento el presidente de la República y del Consejo del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, Luis Abinader, se ausentó del mismo. Posteriormente, se reintegró durante el periodo en que el jefe de Estado estuvo ausente, asumió la dirección del Consejo Nacional de la Magistratura, la vicepresidenta Raquel Peña. Escuchemos algunas participaciones. Omar Fernández fue mi alumno en cinco asignaturas en la Universidad Católica de Madrid Maestra y en esa razón o por esa razón le he dado asesorías a él y a su oficina como se la he dado a muchas otras también. Le puedo citar, por ejemplo, que he sido asesor y soy asesor de la oficina del senador Pedro Catrén. ¿Por qué no se está alterando el procedimiento? Lo que ha hecho el Honorable Consejo del Poder Judicial es articular una modalidad para seguir brindando ese servicio. Cuando la ley indica en su parte hablativa de que tal procedimiento amerita de la celebración de una audiencia y esa disposición legal no establece con precisión cuál es la modalidad de esa audiencia y ante la situación de una pandemia es lógico que el Poder Judicial implemente una modalidad que permita mantener a flote el servicio judicial. La ley orgánica del Consejo de la Magistratura y la Constitución de la República prevén que el Vicepresidente o Vicepresidente de la República pueda sustituir al Presidente en sus funciones como Presidente del Consejo de la Magistratura. Y nunca antes se había dado la situación de que un Presidente tuviera la necesidad o la disposición de darle espacio al Vicepresidente para que asumiera esta labor. También llamó la atención la aparición de la magistrada Miriam Germán como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Recordemos que hace poco más de un año ella estuvo en ese mismo escenario pero como aspirante a continuar como jueza de la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que el Consejo Nacional de la Magistratura continuará las evaluaciones este lunes y martes con los 45 aspirantes restantes. Posteriormente el día 20 anunciará los cuatro que integrarán el Tribunal Constitucional y el 22 de este mismo mes serán posesionados en sus cargos. Esta noche a las 10 también les diremos qué dijo Hipólito Mejía sobre estas entrevistas que lleva a cabo el Consejo de la Magistratura. Pasamos al estudio. Wilkin, gracias. Y sobre el tema es la pregunta de Twitter de la noche. ¿Cree usted que el Consejo Nacional de la Magistratura podrá escoger jueces, probos y libres de ataduras? Nos honraría recibir sus comentarios. Envíelos utilizando el hashtag OpinesCN. Más adelante estaremos compartiéndolos. Pese a la alta demanda de pruebas PCR en los distintos centros de salud, en el Laboratorio Nacional de Filló solo se está procesando cerca del 20% de las muestras por falta de capacidad operativa, según el presidente del Colegio Médico. Mientras, a pesar de las directrices de las autoridades de salud para dar de alta a los pacientes sin necesidad de una prueba de seguimiento, decenas de personas hacen filas en centros hospitalarios para someterse al examen y en muchas ocasiones lo hacen por solicitud de las compañías en las que trabajan. Jessica Soriano nos tiene más detalles. De la poca cantidad de pruebas PCR que se procesan en el Laboratorio Nacional en comparación con los centros privados, el Colegio Médico insiste en la necesidad de que se descentralicen las pruebas PCR a fin de que en distintos hospitales también se procesen las muestras. El Laboratorio Nacional no da abasto, no tiene el suficiente personal para eso. De su lado, de un total de ocho personas consultadas en distintos puestos de toma de muestras, cinco expresaron que no presentaban ningún síntoma y que acudieron a realizarse la prueba a solicitud de la empresa para la que laboran. En el trabajo me dieron a hacer la prueba. Ya yo ayer vine, tomé la cita y hoy vine a hacerme la prueba. Estoy esperando ya mi turno. En el trabajo, el protocolo de la empresa. Como que me entra en el palo. Me siento mal hace tres días. Sobre la resolución del Ministerio de Salud que establece los criterios mediante los cuales los pacientes que sean contagiados de COVID-19 no necesitarán una prueba de seguimiento, el presidente del Colegio Médico dijo lo siguiente. Desde el punto de vista de que las pruebas ante la escasez, que tengamos más pruebas para aquello que es un caso nuevo, desde ese punto de vista uno lo entiende. Pero lo correcto es hacerle su prueba de control. Este jueves, Salud Pública notificó que de más de 9.000 muestras procesadas en las últimas 24 horas, 1.104 dieron positivos, con lo que se ubicó la positividad diaria por encima del 22%. Mientras las camas destinadas al COVID están ocupadas en un 48%, las de UCI en un 60% y el uso de ventiladores en un 41%. Mientras en los últimos días hay pacientes que se han quejado y dicen que hay falta de pruebas PCR en los centros de salud, sin embargo las autoridades insisten en que hay suficientes. Jessica Soriano Noticias, S.I.N. Pasamos a Santiago, donde el acelerado ritmo de la pandemia ya ha saturado algunas clínicas privadas. Las autoridades sanitarias realizan pruebas PCR a todo el personal que labora en los centros educativos. La directora regional de educación, Marieta Díaz, detalló que las muestras son tomadas en el parqueo del edificio. Presidente Antonio Guzmán insistió que el objetivo es aplicar exámenes de diagnóstico a todo el personal de los 10 distritos educativos de la provincia. El congresista estadounidense de origen dominicano, Adriano Espaillat, informó este miércoles que dio positivo al COVID-19 pese a que ya recibió las dos dosis de la vacuna. El miembro de la Cámara de Representantes detalló que sigue las instrucciones de su médico y está en cuarentena. El legislador demócrata y quien la víspera asistió a la sesión en el Capitolio para votar a favor de la apertura de juicio político contra Donald Trump, indicó en su cuenta de Twitter, continuaré con mis deberes representando al Distrito Congresual 13 de Nueva York de forma remota hasta que reciba la autorización de mi médico. Un equipo de especialistas de la Organización Mundial de la Salud llegó este jueves a la ciudad china de Wuhan, donde se detectó por primera vez el coronavirus para realizar una investigación sobre los orígenes del virus que provocó la pandemia. La misión está integrada por expertos de Estados Unidos, Rusia, Alemania y otros países y está liderada por el principal experto de la OMS en enfermedades animales que se transmiten a otras especies. Todos los miembros del equipo habían dado negativo por coronavirus antes de salir de sus países de origen y fueron evaluados nuevamente en Singapur, según anunció la OMS. En el bloque del PLD, en la Cámara de Diputados aseguraron este jueves que la Procuraduría viola la Constitución al aplicar multas a los infractores del toque de queda y convocó formalmente el hemiciclo para que explique su accionar. La Procuraduría y el Ministerio Público son los que deben dar ejemplo en respeto a la Constitución y a la ley. En esa dirección, esta resolución pretende invitar a los distinguidos miembros del Ministerio Público para que vengan a la Cámara a explicar exactamente, inicialmente, hasta dónde deben llegar sus competencias, por qué tomaron medidas sabiendo que eran ilegales e inconstitucionales. Los legisladores también sometieron una resolución para que el director de la Policía comparezca para explicar los abusos en los que se han visto envueltos agentes de la institución. El juez interino del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, afirmó que nunca se produjeron los archivos definitivos en el caso de Brech, ya que no se notificó en el plazo que estipula la ley a las partes querellantes sobre esa decisión. Vladimir Núñez se encuentra en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y nos dice más. Adelante, Vladimir, buenas noches. Buenas noches, Ginette. Pues el magistrado José Alejandro Vargas dijo que lo que hizo el Ministerio Público fue manifestar su intención de oficio, pero que al no notificarla en el plazo que estipula la ley a la parte querellante, que es el señor Manuel Jiménez, el proceso se hizo de manera irregular. A su salida de la sala de audiencias, el director del PECA, el magistrado Wilson Camacho, favoreció la decisión del juez José Alejandro Vargas al declarar que el archivo definitivo nunca se cumplió con el proceso y que, por lo tanto, el caso queda abierto. Máximo de óleo, quien es uno de los beneficiados con el archivo definitivo, manifestó que no le sorprende la decisión del juez. Escuchemos. Los archivos no existen. Como ha dicho el juez, este proceso retorna a la situación anterior, que es a la de los archivos provisionales. Eso deja en condición al Ministerio Público, con la gracia de Dios, de poder retomar este proceso en el punto de los archivos provisionales, revisar o volver sobre la información que tenemos y, en la medida de las posibilidades, recabar otras informaciones y actuar con relación a los archivos provisionales. El Ministerio Público, entonces, en base a esa información, decidirá si levanta los archivos provisionales y emite un nuevo acto o qué hará. Evidentemente, cualquier decisión que se tome con relación a este caso, siendo Manuel Jiménez reconocido por este tribunal como una parte en ese proceso que en aquel momento se creyó, evidentemente que si la decisión que el Ministerio Público tome puede afectar esos intereses, el Ministerio Público tiene que notificarla. Y nosotros no vamos a actuar como se actuó en el pasado, vamos a actuar con toda la transparencia y la responsabilidad que se nos caracteriza. No entiendo mucho esto. Yo lo único que le doy frente a la justicia es cuando me llaman. Y aquí estamos y estaremos donde quiera que nos llamen y cuando nos llamen. ¿Le sorprendió la decisión? Bueno, la inadmisibilidad estaba clara. No me sorprendió esa decisión. Esa decisión no me sorprendió. Entre los beneficiados con este archivo definitivo fueron los exlegisladores Rudy González, Julio César, Valentín, además del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el presidente interino del PLD, Temistos Cresmontaz, Máximo de Olio, Radamés Segura y Bernardo Castellanos. Es toda la información que tenemos desde aquí, desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Retorno contigo a los estudios. Vladimir, gracias. De su lado el empresario Ángel Rondón y el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa coincidieron en señalar que el Ministerio Público intenta, sin tener pruebas, buscar culpables, según ellos, con un expediente caente de evidencias para poder demostrar la distribución de los millonarios sobornos de Odebrecht a su salida de la sala de audiencias donde esta tarde testificó el ex ejecutivo de la constructora brasileña Marcelo Hofke, los imputados Rondón y Díaz Rúa, afirman que los testigos a cargo no han podido señalarlos como las personas que distribuyeron o recibieron recursos para gestionar la adjudicación de obra en beneficio de Odebrecht. El primer tribunal colegiado aplazó para el próximo lunes 18 la continuación de la audiencia en la que volverán a comparecer como testigo, volverá más bien a comparecer como testigo Marcelo Hofke. En breve, constructoras de viviendas del Cibao denuncian alzas en materiales de construcción. Prisión preventiva para hombre acusado de matar a mujer y lanzarla a un canal. Además, en minutos, familiares de un adolescente de 14 años solicitan ayuda para trasplante de guiñón. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N.